¡Muy bienvenido el party! Por andar en las cantinas Sin saber hablar euskera Me dejó mi gran amigo, se buscó una compañera Mientras él le susurraba Hermosas besos en euskera Me he tirado, tiene vicio, sin cuarte ni compañera Corazón solito Ay, conejo, no me llores Y ponle pronto remedio Por cualquier humo de euskadi hay lugar para aprenderlo No te la hagas el pendejo Aunque te encuentres muy lejos No te la hagas el pendejo Aunque te encuentres muy lejos A lo tienes AECA Y es en AECA donde es pura tradición Donde aprendiendo tu lengua se te arregla el corazón El mundo se hace más grande, más bonito es el amor Y hasta hablando con los güeyes Con los ciervos y el copón Entra la leciera, güey No te lo hagas defendiendo Aunque te encuentres muy lejos A lo tienes AECA Y es en AECA donde es pura tradición Donde aprendiendo tu lengua se te arregla el corazón El mundo se hace más grande, más bonito es el amor Y hasta hablando con los güeyes Con los ciervos y el copón No te lo hagas defendiendo tu lengua se te arregla el corazón No te lo hagas defendiendo tu lengua se te arregla el corazón No te lo hagas defendiendo tu lengua se te arregla el corazón